hola muy buenos días cómo están vamos a hacer mi unboxing de mi pedido de campaña 8 de jambal vamos a ver qué me ha llegado qué es lo que he pedido esta colonia que es tan riquísima se llama mix chip peach vamos a probarla vamos a ver qué rico que huele está fresquita está muy buena luego también estas son muestras de la crema de coco y almendra de la línea bio mil que está riquísima que yo ya tengo mi frasco pero quiero que ustedes ven que se absorbe enseguida no queda pegajosa y además ese aroma súper agradable es muy importante que cuando nos apliquemos una crema no frotemos porque luego va a salir el ph que está en nuestra piel y a veces no es agradable uy que huele huele súper rico y riquísimo así que lo recomiendo chicas bueno más mostritas más mostritas que he comprado otras que me vienen más mostritas bolsitas y bolsitas para hacer ahí he manchado ya de aquí para hacer la entrega para hacer la entrega de los productos que nos compran nuestros clientes ok tiene aquí el logo de jambal que se vea una para presentar nuestros productos súper bien súper bonito entregarlos que no se vemos en las manos bueno aquí también tenemos ya el catálogo de la campaña 9 el catálogo de la campaña 9 que estará vigente desde el 12 de agosto al 8 de septiembre donde vienen muchas cositas muchas cositas muchas cositas muchas cositas bueno también adrenalina alegría que es una una fragancia súper rica chicas siempre tenemos que tener muestras para poder darles a nuestros clientes que la puedan leer la puedan ver y les va a encantar y este también son de la colonia mi chick berry tonic que también vamos a olerla que para mí también es nueva entonces antes escogí la otra voy a ponerme ahora aquí en este lado huele rica también es súper fresca tiene un olorcito aquí cuáles son los ingredientes limón huele está muy me encantó esta también berry tonic me encantó bueno si tú quieres vender esta bueno si tú quieres vender esta sale a la venta en campaña 9 bueno si tú quieres vender en campaña 9 yo en la 8 ya tengo ¿no? que será con olor más o menos a manzanas vamos a ver tienen ustedes que ser las primeras en oler la fragancia el producto, porque así tus clientes este huele a manzana, que rico también este, ay no, pero por dios cada uno me gusta más bueno losiones de seda de vainilla y magnolia más muestritas siempre es importante las muestras ay, 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 ay estas mascarillas me tienen loca me tienen loca lo que voy a hacer, no lo recomienda Yambal, pero lo que voy a hacer, que está haciendo aquí una calor bárbara, la voy a meter a la refrigeradora, para que se fresque un poco, y luego me la voy a publicar, ok esta me la voy a poner hoy día luego tenemos, esta de aquí es una mascarilla hidratante y restauradora el otro día me fui a caminar con una amiga, y realmente el sol me dio de lleno aunque estuve protector solar, me quedé roja, 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 roja y me quiero pues hidratar y restaurar y luego esta es reparadora y reconfortante, ay no sé cuál de las dos ahora sí son para todo tipo de todo tipo de piel especialmente para pieles sensibles y también tenemos la otra lila esta me voy a poner hoy día bueno, ya les haré un vídeo explicando cómo me la voy a poner luego, este es el premio que yo escogí por las ventas nos daban a escoger entre el limpiador y una crema hidratante o un perfume o H.M. Black yo escogí estos dos productos porque aparte de que los vendo yo los utilizo y me viene fenomenal me encanta eh, también eh, más muestritas adrenaline vamos a ponernos acá de la crema de del cuerpo de O.M. de coco y almendra que la recomiendo súper recomendado luego no digan ay no sé qué pedir no sé qué regalar si aquí tenemos productos espectaculares ahora aquí tenemos esto ¿qué es? ah, este fue el otro premio eh, una BB lips y una BB cream también la pedí era esto o el perfume osadía infinita y yo me pedí estos productos desodorante vivo la línea vivo que es de la línea masculina que está muy bien y esta ese desodorante dice que tiene 72 horas de protección es para pieles sensibles y quiero leer aquí si es que me permite estos ojitos 72 horas de protección contra la transpiración y el mal olor bueno luego con gafas lo veré esto lo recomiendo voy a dárselo a mi hijo a mi esposo para que lo prueben y me den su clip para ver qué tal estos son los delineadores de labios vamos a abrirlos me parece que eran delineadores de labios espérate un segundo voy a voy a ver espera son perfiladores retráctiles para los labios así que vamos a ver tiene esta 8 horas de duración no transfiere de una textura super ultra ligera y un color intenso es a prueba de agua y no necesitamos sacar punta vamos a ver tenemos que abrirlo y como siempre ya saben hasta que no le encuentre el ladito que está aquí pero a veces por las uñitas se me complica a ver aquí ala perdón ay ay que difícil que sacar a veces este es el color el color retráctil donde está rojo salvaje no sé si lo avanzan a ver rojo salvaje no necesitamos sacarle punta porque como es el retráctil mira sale la punta ahí y vuelve a entrar sale vuelve a entrar esa prueba de agua no transfiere y súper cremosito para una aplicación suavecita este es el rojo salvaje si lo quieres gruesito si lo quieres finito ahí y eso vamos a ver ahora vamos a ver los otros tonos que me pedí los tres a ver ok ok y los otros los otros no han llegado que pasó aquí debe ser que a lo mejor este fue un error fue un error seguro pero bueno yo llamaré a yambal ahora vamos con o debe ser que estén en medio de las de las bolsas tengo que buscarlo bien antes de llamar a yambal porque saben meterse en medio de las bolsitas o saben meterse por en medio del cartoncito bueno ahora lo busco vamos ahora por la joyería me he pedido ya saben ustedes que de dorado tengo mucho dorado entonces ahora he visto estos de plata y digo me los voy a pedir ok vamos a ver oh no puedo creer que maleta que no puede ir esto a ver mira 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 que preciosura estos son los aretes los dorados que me pedí aquí vamos a ver espera donde está la joyería espérate que se me ha doblado esto la joyería está hasta antes de la de la fragancia es aquí aquí vamos a ver si los veo a los dorados estos estos son el número uno el uno es aros grandes platino aros grandes platino son muy bonitos muy elegantes suavecitos nada escandalosos tampoco luego me los tomaré y los pondré porque voy a ponerme luego luego la mascarilla y no quiero maquillarme pero les enseño para que ustedes los puedan ver son muy bonitos y luego también me pedí estos dorados de aquí estos más pequeños vamos a ver estos están a 25 euros aquí su precio normal es de 25 euros si lo tenemos a ese precio habitual de verdad la joyería de Janbal dura muchísimos años este es el collar bajox el collar bajox vamos a ver el collar bajox porque es un plata dije yo me quiero pedir un plata y es este collar de aquí este que tiene con otra con otro collarcito vienen dos bañados en paladio brillante con finos cristales austriacos perdón con finos cristales traslúcidos y con piedra de alta bisutería en azul veteado este es el azul veteado pero este aquí tiene la fina cristalería una piedra preciosísima que la vamos a ver ahora a ver mira mira que hermosura como brilla parece un diamante hermoso hermoso ahora vamos aquí abrirlo me ha tardado en llegar bueno me llegó a mí el día martes el pedido ayer no pude hacer el directo estuve muy ay aquí se me ha enroscado bueno se me ha enrollado pero eso lo solucionamos ya ay chicas no puedo creer tengo visitas dice vísteme despacio que tengo prisa lo voy a desenredar un segundo ya estoy aquí mirar es así está muy bonito muy bonito chicas yo ya me lo voy a poner hoy tarde o si no mañana y les comparto unas fotitos para que vean lo lindo que queda tal cual se ve la imagen queda hermoso tal cual se ve la imagen este queda más arriba y este más abajo está súper bonito y ahora vamos por los otros aretes argollas que también son las argollas más más delgaditas más pequeñas perdón que también me gustaron mucho estoy viendo el nombre las argollas aros platinum estos valen 20 euros y tienen una dimensión de 2 centímetros aproximadamente con cierre omega son más pequeños que los los grandes obviamente mirar estos valen 25 estos 20 son aros platinum grandes aros platinum normales ok estos son de 4 de 4 centímetros de diámetro y estos de 2 son de cierre omega que tal como lo ve aquí mola 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 están muy bonitos a mi me gustan mucho bueno eso ha sido todo por ahora tengo que hacer mi otro pedido tengo que hacer la reclamación de esos mejor dicho antes de reclamar tengo que buscarlos bien que no estén metidos en alguna en alguna orejita y de ahí llamar a yambal porque yambal si algo falta o alguna cosa pues nos da una explicación y luego nos repone bueno chicas eso ha sido todo por ahora ya estaremos en contacto para ver luego les subiré un vídeo como me aplico esta mascarilla esta la verde y la lela besitos chao